Si ese insumo paga el 100% de los aranceles, ya puede ser utilizado en un proceso productivo para un bien final que se va a exportar y luego acogerse al drawback. Entonces, ese insumo que ingresa al Perú, pongámonos en el supuesto, etiquetas autoadhesivas, llegaron al Perú del extranjero pagando aranceles, ingresan al proceso productivo, se colocan en cada una de las paltas que vamos a exportar, palta fresca, al extranjero, y al momento de la exportación, desde la declaración provisional, colocamos el Código 13 anunciando que se va a acoger al beneficio del drawback esa exportación. Luego, dentro de los 30 días siguientes al embarque, se decide la regularización de la declaración de la exportación, se ratifica la voluntad de acogerse al Código 13 pidiendo el drawback, y ya esa declaración regularizada con el Código 41, esa declaración de exportación, ya da derecho a transmitir electrónicamente la solicitud de drawback. Las solicitudes de restitución de derechos arancelarios, llamadas drawback, se transmiten a través del portal de la SUNAT, a través de la página web, con tu clave SOL y tu RUC, puedes transmitir desde cualquier punto del país, o de cualquier punto del planeta, ingresando a la página web de SUNAT, tu solicitud de restitución. Una vez la solicitud es procesada, evaluada electrónicamente, en los próximos cinco días recibirás la respuesta, positiva o negativa, todos queremos que sea positiva, que se apruebe la solicitud, en cuyo caso se producirá el abono en la cuenta corriente del exportador. Entonces, si lo vemos de manera resumida, diremos esto, el beneficiario de la solicitud de restitución ingresa con su clave SOL, y el primer acto que debe realizar es registrar su código de cuenta corriente interbancaria. Esta es una cuenta que debe tener registrada en un banco nacional, con sede en el Perú, en moneda nacional, ojo, en moneda nacional, ¿ok? Registran los dígitos de su código de cuenta interbancaria, y ya pueden entonces, una vez aceptado este registro, empezar a transmitir todos los datos vinculados a la solicitud de restitución de derechos arancelarios. Transmiten sus declaraciones de exportación, sus declaraciones de importación por los insumos, sus facturas de compras locales, sus declaraciones juradas, ¿ok? Todo aquello que les sirva para sustentar la solicitud de restitución. Y digitalizan también aquellos documentos que la aduana no tiene en su poder, y transmiten la solicitud al sistema aduanero. El sistema lo procesa y le asigna un número. Tiempo después, en contados minutos, van a recibir en su buzón sol una alerta, un primer mensaje, un primer aviso, diciéndoles que su solicitud ya fue enumerada, y el gran momento se produce ahí. Nos va a anunciar, a través del buzón sol, la aduana o la SUNAT, si es que la solicitud ha sido elegida a aprobación automática o a revisión documentaria. Si ha sido elegida a aprobación automática, no hay de qué preocuparse. Solo esperar, verificar la cuenta corriente, y en los próximos días recibirán el abono en su cuenta corriente del monto del beneficio del drawback. Si es elegido a revisión documentaria, tienen solo dos días hábiles para presentarse a cualquier oficina de la aduana por donde hayan iniciado el trámite de solicitud electrónica, para presentar los documentos originales que respaldan esa solicitud. Una vez evaluado, si todo está conforme, sigue el trámite de la aprobación de la solicitud, y en los días siguientes recibirán el abono en cuenta corriente. Pero, en caso contrario, si la Administración detecta que han cometido algún error en la transmisión de la solicitud, ese error puede ser subsanable o no subsanable. Error subsanable es aquel que puede ser por un tema de tipeo, transcripción, cálculo, que sale a la vista con la sola verificación de los documentos que han digitalizado, en cuyo caso hacen la rectificación electrónica y asunto solucionado. Un error no subsanable es aquel que los aparta del beneficio. Un error no subsanable es aquel que indica que no tienen derecho al beneficio, por lo tanto, esa solicitud es rechazada de plano, se da por no presentada. ¿Qué podría ocurrir? Que la declaración de importación tiene más de 36 meses de antigüedad, que la declaración de exportación no tiene el Código 13, que no está regularizada, o simplemente que ese insumo que ustedes dicen haber utilizado en esa declaración de importación ya no tiene saldo, ha sido utilizado por otros exportadores previamente, agotando todo el saldo de las etiquetas que dijeron haber utilizado. ¿Ok? Entonces, el sistema hoy es electrónico y como el sistema es electrónico, hemos encontrado cifras bastante interesantes, como por ejemplo, que el drawback, la restitución, se lleva prácticamente la preferencia referencia, ¿no?, en toda la tramitación de los beneficios vinculados, aduaneros vinculados a la exportación. Es decir, en comparación con las admisiones temporales, la reposición de mercancías en franquicia arancelaria, el drawback lleva liderazgo. ¿Ok? Y todo el mundo sabe que la razón por la cual se acogen al drawback de manera preeminente o prioritaria es porque el drawback significa dinero contante y sonante, dinero en efectivo. Siendo así, entonces, vamos a ver los casos. Empecemos. Hablemos de la fiscalización especial. Un tema importante es la fiscalización del drawback. Yo siempre he cuestionado, he criticado a quienes dicen que el drawback es un sistema de cajero automático, ¿no?, en el que uno coloca la tarjetita y saca el dinero. Eso no es cierto. Eso no es verdad. ¿Ok? Es más, yo sostengo enfáticamente a lo largo y ancho del país que el drawback no es un subsidio, es un beneficio tributario. Y tengo cómo demostrarlo técnica, jurídica y comercialmente. ¿Ok? Quienes me siguen a través de las redes sociales y han revisado mi blog, mi canal en YouTube, ¿ok?, mi Instagram, mi fanpage en Facebook, deben saber la lucha constante que yo vengo desarrollando por demostrar que aquel que se atreva a eliminar el drawback simplemente está yendo en contra del sentido del desarrollo económico del Perú. El economista Jorge González Izquierdo hace menos de 72 horas en el diario La República en una entrevista muy interesante dice técnicamente lo siguiente, que la razón por la cual el Perú ha crecido en este año y la razón por la cual nuestro crecimiento está por encima del 3% es fundamentalmente a las exportaciones. Es decir, si revisamos las cifras de los cuatro motores que mueven la economía del Perú, el motor que está encendido hoy es el motor de las exportaciones y las exportaciones se mueven porque reciben no sólo de parte de los empresarios, los exportadores, su ingenio, su talento, su esfuerzo constante por invertir y exportar, sino también reciben algunos beneficios tributarios que les permiten ser competitivos en el mercado internacional, siendo el principal el drawback. Por lo tanto, el drawback debe ser no solamente un beneficio tributario, debe ser visto como el incentivo natural que el exportador necesita para seguir apostando y creciendo en nuestro país. Quizás la forma en la que hoy está diseñado pueda ser sujeto a algún tipo de observación, crítica, pero eso lo podemos mejorar, podemos establecer de repente tasas escalonadas, dándole preferencia a las pymes, a las mipes, se puede hacer eso, pero decir que el drawback debe desaparecer o debe eliminarse porque alguien tiene el fantasma del subsidio, es no conocer la realidad de este sistema. Este es un sistema que está sujeto a controles, fiscalizaciones, verificaciones, auditorías, cruces de información y se los demuestro. Empecemos hablando de la fiscalización especial. Desde el año 2005, mediante un decreto supremo, la SUNAT tiene facultad para suspender la atención de una solicitud de drawback hasta por seis meses, hoy se atiende en cinco días hábiles, pero si existen indicadores de riesgo, se puede suspender la atención hasta por seis meses siempre que se logre detectar a tiempo que el exportador que transmite esa solicitud ha incurrido en al menos dos indicadores de riesgo. Vamos a revisar cuáles son estos indicadores para tener cuidado de ellos. Primer indicador, no ha numerado ningún tipo de declaración en los últimos doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. En este caso, ¿qué sospechamos? Primera sospecha, es un exportador nuevo, recién ha sacado su RUC, por lo tanto, es pasible de cometer algún tipo de error y hay que revisar si es que está cumpliendo estrictamente con los requisitos legales y documentarios que se exigen para el drawback. Segunda sospecha, es un exportador golondrino, realiza una exportación, cobra el beneficio y desaparece para que no lo fiscalice, no lo busque, no le reclame nada. Pasa el tiempo y luego vuelve otra vez con otra operación, solicita el drawback y otra vez vuelve a desaparecer. ¿Ok? Ya es sospechoso, ¿no es cierto? Se sospecha que algo está ocultando. ¿Ya? Según indicador de riesgo, cuenta con un capital social suscrito y pagado a la fecha de presentación de la solicitud de restitución menor al 5% del volumen de exportaciones acumuladas en el año en que presenta la solicitud. Lo traduzco al español. Estamos a 15 de noviembre del 2017, fecha histórica en la historia del fútbol del Perú. ¿No es cierto? Yo sospecho que mañana será un día de jolgorio, de alegría. Es más, puedo vaticinar que mañana todos estaremos soñando con el pasaje a Rusia. Estaremos buscando un pasaje para acompañar a la selección. Porque así de positivos y optimistas somos. Es más, el Suiz Hotel está cerca. Termina el evento y todos vamos a alentarlos, a darles el último aliento antes que vayan al estadio. Entonces, hoy, 15 de noviembre, se ha constituido una nueva empresa exportadora. Y esta empresa se ha constituido con un capital de 500 soles, lo cual no es un pecado, porque eso es legal, ilícito. Se ha constituido con un capital de 500 soles. Ya está, dos accionistas, un capital de 500 soles. Pero resulta que vamos avanzando en el tiempo y así como pude ver que mañana va a ser feriado, también puedo ver que antes de Navidad hace su primer embarque de exportación. Y resulta que su primer embarque de exportación es por 2 millones y medio dólares. ¿Cómo? Dígame cómo. Sabemos cómo vamos a ganar Nueva Zelanda, pero cómo va a exportar con un capital de 500 productos por encima de los 2 millones y medio dólares. De eso se trata. ¿Ok? Ahí podemos sospechar lavado de activos y otro tipo de ilícitos. ¿Ok? Pero por eso es que no estamos presumiendo que el exportador ha cometido un delito o es un infractor a la ley. Lo que decimos es que vamos a verificar este indicador de riesgo y lo vamos a someter a una fiscalización. ¿Ok? Por 6 meses. Ahora, el tercer indicador ¿cuál es? Que los bienes exportados correspondan a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por la SUNAT. Hace menos de una semana acaba de publicarse una resolución con una nueva lista de las subpartidas de alto riesgo que en base a estudios que realiza la administración aduanera ingresan a esa lista de aquellos bienes que siempre van a estar sujetos a Canal Rojo a revisión porque se ha visto, se ha verificado en el tiempo que constantemente se cometen infracciones cuando se exporta ese tipo de bienes. ¿Ok? En cuarto lugar, este es el castigo para el exportador que es rebelde sin causa. ¿Ok? A veces ocurre que la administración transmite una notificación al exportador y le dice usted ha solicitado el drawback hace dos días. ¿No es cierto? Lo hemos visto en el sistema, ha presentado sus documentos en la revisión documentaria, todo marcha bien, pero voy a notificarlo porque tengo una duda, una curiosidad. ¿Puede, por favor, entregarnos el flujograma de su proceso productivo? Y el exportador, asesorado por sus abogados, contadores, economistas, administradores de negocios internacionales, ¿ok? se pone a analizar, a revisar y le dicen no te preocupes, le vamos a responder con una pequeña carta de dos líneas nada más y le vamos a preguntar a la administración ¿dónde, en qué parte de la norma dice que para pedir el drawback el requisito de presentar el flujograma? Como no está como requisito, no me pueden obligar, así que dile, por favor, que se ubiquen, que lean bien la norma y responden de ese modo y por lo tanto no entregan el flujograma, no lo entregan. Esa es la primera reacción. Segunda reacción, presentan información inconsistente, le dicen a ver, tu flujograma, dice usted que exporta calzados para caballeros y tu flujograma, fácil, acá está y entrega una hoja en A4 con tres rectángulos, primer rectángulo, compra del cuero, segundo rectángulo, fabricación del calzado, tercer rectángulo, exportación, ahí está el flujograma. ¿Eso es consistente? Pregunto yo, ¿eso es consistente? ¿Eso lo hemos pedido? No, no le hemos pedido eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando el exportador se resiste a presentar información o presenta información inconsistente, está generando un indicador de riesgo para una futura fiscalización. ¿Ok? Quinto indicador de riesgo, este es el caso del exportador que ha caído en desgracia, no tiene liquidez, le debe a todo el mundo, es más, se hace negar, ¿han conocido a esa gente o no? Se hace negar, tocan la puerta y dicen, dile que no estoy, ya está. No ha cumplido con sus obligaciones formales o sustanciales respecto a los pagos a cuento o realización del impuesto a la renta o contribución de salud y ONP en los últimos 12 meses, incluido el mes en el que realizó la exportación que sustenta la solicitud de restitución. que sospechamos que apenas pide el droga que va a ser lógico, ¿se dan cuenta? Entonces, por esa razón, por ese motivo es que se considera un indicador de riesgo. El último indicador también es evidente, miren, revisamos los valores, revisamos su proceso productivo y resulta que el porcentaje de utilidad bruta entre el costo de producción del bien exportado y el precio final es mayor al 350%. Es decir, fabrica lápices de colores, cada lápiz le cuesta un dólar producir y lo vende a 35 dólares cada lápiz. ¿Eso es posible? No lo es. Entonces, insisto, no estamos diciendo que el exportador en estos casos delinque, lo que estamos diciendo es que se suspenderá por seis meses la aprobación de esa solicitud para que se inicie respecto a él una fiscalización. se haga cruce de información, se revisen los libros contables, se revisen las guías de remisión, las facturas de compra local, las declaraciones de exportación, la licencia de funcionamiento, los permisos, etc. Y sobre la base de la convicción que nos den esos documentos, ¿se continuará el trámite aprobando la solicitud o simplemente se rechaza? Muy bien. Eso significa que hay un procedimiento para los casos en los cuales hay indicadores de riesgo. El procedimiento señala que de presentarse algún tipo de los indicadores de riesgo, las aduanas encargadas de la tramitación de la solicitud de restitución tienen 24 horas para dar la alerta a las áreas de fiscalización. ¿Ok? Y las áreas de fiscalización rápidamente hacen un cruce de información y dicen sí, validen esos dos indicadores que han elegido porque de los que he mencionado bastan dos. Esos dos indicadores sí son serios, hay que evaluar, hay que fiscalizar y por lo tanto, miren ustedes, le van a notificar al exportador mediante un acto resolutivo la extensión del plazo para atender la solicitud hasta por seis meses. Se le notifica. Este no es un acto arbitrario, este es un acto dentro del marco del procedimiento administrativo, es decir, se respetan las reglas del debido procedimiento, se le notifica al exportador, no tienen por qué sorprenderlo, se les notifica siempre y se le indica por qué se suspende la atención de la solicitud por seis meses, cuáles fueron los indicadores de riesgo que se han tomado en cuenta para que el exportador se prepare para la fiscalización que ya viene. Producto de esa fiscalización en la que el exportador brinda todo tipo de información y se somete a la auditoría, pueden obtenerse tres resultados. Primer resultado, que no hay incidencias, se levantaron las observaciones. Primera observación, se dice que le debe a la SUNAT por impuesto a la renta de salud o BNP y el exportador dice, sí, sí, es cierto, no tengo liquidez, para producir todo este bien que estoy exportando he hipotecado todo, hasta mi alma. Es más, mi entrada que me gané en sorteo también la puse aquí, pero yo autorizo que con el dinero del beneficio se cobren ustedes primero. Ahí está, se cobren, dice que les debo, cóbrense, compensen la deuda, levantó la observación. Segunda observación, se le dice, usted señor, el porcentaje de utilidad es muy alto, 350%, dice, sí, pero no han revisado bien mi contrato, acá está mi contrato, mi contrato dice que el precio final se fija dependiendo cómo se mueve la oferta de libre demanda en el mercado extranjero y en el mercado extranjero hoy ese producto es escaso, se acaba de disparar, me cayó la diosa fortuna, ¿qué puedo hacer? Es más, acá está la transferencia bancaria y el asiento contable que acredita que me pagaron realmente ese monto. Listo, se levanta la observación. ¿Se dan cuenta? Eso es por citar algunos ejemplos. ¿Ya? Segundo resultado, procedente en parte, ha acumulado declaraciones de exportación, siete declaraciones de exportación acumuló para solicitar el beneficio del drawback. Pero una de las declaraciones tiene un error. En una de las declaraciones da la casualidad que se olvidó colocar el código 13. ¿Qué hacemos? Retiramos esa declaración y por la diferencia cobra el beneficio. Eso es procedente en parte. ¿Ok? Y acogimiento indebido, uy, ahí sí hay que temer. Acogimiento indebido significa que no tiene derecho al drawback que intentó sorprendernos, en cuyo caso, ¿no es cierto?, lo que va a hacer la administración es anular la solicitud, darlo por no presentado y se suprimen, se elimina el código 13 de todas las declaraciones de exportación que estaban comprendidas en esa solicitud. ¿Estamos? Ahora bien, para que esto no sea un acto abusivo, porque siempre la administración respeta las reglas del debido procedimiento en este caso, porque estamos hablando de un contribuyente privilegiado. El exportador es un contribuyente privilegiado, es el que más aporta al país. ¿Ok? Entonces, se le dice que tenemos solo seis meses, la administración tiene solo seis meses para fiscalizar y evaluar. Si en seis meses no culmina su trabajo de fiscalización, la norma indica que automáticamente el sistema reinicie el trámite y en los cinco días siguientes se aprueba la solicitud. ¿Ok? Es decir, no están condenados a esperar que esos seis meses se conviertan en un año o dos. Simplemente, al sexto mes, si no se concluyó con la fiscalización, el sistema se reinicia en automático y la solicitud termina siendo aprobada. ¿Ok? Ahora bien, producto de la fiscalización es probable que en algún momento incurran en infracciones y sanciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las infracciones genéricas que están en la ley de aduanas? La primera de ellas es la que está dirigida para todo tipo de operador de comercio exterior cuando no proporciona, exhiba o entrega información o documentos que le pide la aduana de manera ¿no es cierto? legal. En caso de la información vinculada al drawback la sanción la multa equivale a 0,1 de la UIT o sea 10% de la UIT respecto a los casos en los cuales la administración le ha solicitado algún tipo de sustento declaración jurada a flujograma o información adicional sobre el drawback y el exportador se niega a proporcionar o lo hace tardíamente ¿ya? Ese es genérico sencillo o simple la infracción específica que está vinculada directamente al drawback es esta ¿ok? Cuando consignan datos incorrectos en la solicitud de restitución o no acreditan los requisitos o condiciones establecidos para el acogimiento al drawback miren que son dos supuestos un supuesto es que incluyan datos incorrectos el otro supuesto es que no cumplan con las condiciones para acogerse al drawback entonces la sanción varía 50% del monto restituido indebidamente cuando el error no ha tenido ninguna incidencia en la determinación ¿no es cierto? del monto por el cual cobró el beneficio 10% de la OIT si es un error subhanable que no tiene mucha incidencia o sea está la factura lo digitalizó bien pero no ha transcrito bien los números de la factura ya está o no ha puesto el número de serie ¿ok? o la declaración jurada olvidó consignar el RUC ya está listo vamos ahí pero lo grave es la multa del doble del monto restituido indebidamente cuando la administración descubra que ha sobrevalorado el valor del bien lo ha puesto por encima del valor real para cobrar indebidamente un monto del drawback que es ficticio que es ilegal es decir en factura por todo el embarque cobró 20 mil dólares pero según la solicitud de drawback eran 200 mil se le fue un cero ya está por haber sobrevalorado la multa es el doble del beneficio cobrado indebidamente o sea restituye devuelve al estado el monto del drawback más el doble de lo que cobró como multa o también si es que ha simulado hechos ha simulado una operación de comercio exterior también se le aplica la multa del doble veamos entonces ahora la casuística del drawback bajo este marco legal hemos revisado miren requisitos de acogimiento al drawback indicadores de riesgo infracciones y sanciones que son las tres herramientas o los tres riesgos grandes que tiene el que pide drawback el exportador si es que no camina dentro del marco de la ley veamos algunos casos primer caso la famosa tasa arancelaria cero la pregunta del millón es es verdad que si yo me acojo al drawback por un insumo que viene del extranjero y presento mi certificado de origen y le rebajo el arancel debí pagar 7% y termino pagando cero porque con el certificado de origen lo liberé es verdad que si yo presento mi certificado de origen pierdo el drawback o no si es cierto si se acojan a beneficios o exoneraciones de aranceles pierden el drawback eso es cierto lo que también es cierto es lo siguiente es verdad que si yo traigo un insumo que en el arancel nacional no está con 4 sino con 0% está con 0% y es el único insumo importado que yo utilizo es verdad o no es verdad que pierdo el drawback si claro si tienen un solo insumo y está con 0% en el araloren pierden el drawback porque no están pagando pues a los arancelarios no lo están pagando para cogerse al drawback tienen que tener otro insumo adicional tienen uno que paga 0% y tienen otro adicional que paga 4% exportan sacos para caballeros ok y los insumos son el botón que está con 4% de araloren y el forro del saco que estaba con 0% en ese caso si hay drawback si hay drawback porque tengo más de un insumo ok y ese 0% es como cualquier dígito es como si estuviera pagando porque tengo más de uno tengo el del botón que me salva la pregunta es ¿estoy obligado a declarar en esos casos los dos insumos o basta con que declare el botón? eso es falso ya ves cayeron por eso es que los multan por eso es que pierden el drawback por eso es que se dejan seducir por el error la razón por la que se pide que declaren todos los insumos es la siguiente en el ejemplo que les puse del botón y el forro ambas declaraciones de importación y ambos insumos tienen que ser declarados porque existe otra obligación legal acuérdense el valor de los insumos importados de todos los insumos importados no debe superar el 50% del valor SIF del bien final por lo tanto este forro del saco que está con 0% tiene un valor que entra en el cómputo para ver si supera o no supera el 50% ahora si entienden porque es obligatorio declarar ambos ya entonces cuando un insumo está con tasa arancelaria cero y es el único insumo importado pierden el drawback si tienen más de un insumo los demás pagan y hay uno que tiene 0 porque así lo dice el arancel no porque se acogieron a un tratado internacional en ese caso tienen que declarar todos y tienen derecho al drawback ¿estamos? ahora bien hubo un caso que finalmente va a despejar cualquier duda miren en materia de procesos productivos existe una multiplicidad de casos yo cuento uno la pota la pota congelada ok desde el punto de vista del observador quien se encuentra a la orilla del muelle viendo llegar los barcos cargados de pota debería ver esto yo debería ver esto me siento con mi taza de café pase frío en las madrugadas veo llegar la lancha ok y descargan la pota ¿no es cierto? se la entregan al exportador el exportador lo lleva a sus almacenes y hace el proceso productivo lo evisera lo lava lo prepara lo acondiciona le hace un precocido y lo tiene listo para exportar eso debo ver yo es decir le entregan la pota como la extrajeron del mar para que el exportador evisere ¿no es cierto? se deshaga de los desperdicios y residuos y solo el bien comercializable lo exporte apreciados amigos yo no veo eso ok me siento en el muelle puerto de pimentel chiclayo estoy sentado ahí ¿no es cierto? mientras voy probando una riquísima y deliciosa tostilla de raya calientita ok y lo voy comiendo con mi pan francés caliente y mi café de pronto veo que llega llega otra vez ese ese botecito y lo que le entregan al exportador es la pota ya eviscerada ya está eviscerada ya le sacaron todas las vísceras solo está la carne purita la pulpa la nuca de la pota y el exportador lo recibe lo lleva a su taller a su almacén le hace un pequeño precocido lo congela y una vez hecha piedra lo coloca en una bolsa de plástico y lo exporta y entonces me pregunto ¿ha hecho algún proceso productivo? evidentemente que no sí o no yo podría decir que no pero hay un pequeño detalle el exportador dice que sí que sí lo hace y encima me cuestiona me dice ¿tú quién eres? tú eres un simple observador tú estás sentado ahí mirando la vida pasar quien me tiene que decir si mi proceso vale o no vale es el sector competente en este caso el viceministerio de pesquería que pertenece a Produce así que vamos a consultarle a Produce ellos son los expertos y Produce el sector competente el experto emite un pronunciamiento y dice algo que sonó como música de los dioses señala Produce que durante las faenas de pesca del recurso pota por parte de la flota artesanal este es eviscerado rápidamente con la finalidad de disminuir la autolisis del organismo y esta acción se lleva a cabo en casi el 100% de las capturas que es la autolisis un proceso biológico a través del cual la pota al ver peligrar su vida contamina toda la carne eliminando unos ácidos que vuelven ese alimento en altamente tóxico por lo tanto ya no se podría exportar para evitar que se produzca la autolisis apenas la pota está sobre la cubierta del bote o del barquito de pesca un grupo de pescadores cada uno con un cuchillo más afilado que el otro empiezan a eviscerar y las vísceras las devuelven a los tiburones y se quedan solamente con la pota en nuca lista para poder exportar entonces si proceso productivo si lo hay por eso es que tienen derecho al drawback ok otro caso terrible pero necesario la famosa factura de servicio de producción se los cuento así miren cuando encargan a un tercero producir un bien vamos a producir calzado para caballeros estamos vamos a producir calzado para caballeros le encargan a una empresa la producción del calzado el tercero esta empresa quiere su dinero ya no es cierto ustedes le dicen pero en este momento no tengo liquidez mira he financiado todo esta exportación está financiada por el banco estoy endeudado apenas me paguen del extranjero yo te pago así que dame un crédito pues y le dicen ah claro no te preocupes te conozco no hay problema no hay disconfianza hay lealtad ya está listo pero eso sí cuando me pagas te emito la factura ¿perdieron el droga o no? claro ¿cómo van a demostrar el servicio de producción si no tienen la factura? ¿me esco entender? entonces algunos dicen ya no hay problema mira para que no haya ninguna duda emíteme la factura justo cuando estoy embarcando en el momento en el momento que embarco ahí emítemela para que estés seguro que estoy exportando realmente y de ahí va a venir tu dinero no te preocupes porque apenas embarque me van a enviar el 50% de adelante y con eso te pago otra vez te ardieron el droga ¿por qué? porque para fines del beneficio de restitución de derechos arancelarios tienen que demostrar a la administración que el servicio de producción se ha realizado de manera legal de manera efectiva real y entonces nos trasladamos al reglamento y comprobantes de pago el reglamento y comprobantes de pago de SUNAT en su artículo 5 señala lo siguiente en el caso de las facturas de servicio de producción el momento en el que se emite la factura es o cuando se realiza el pago primer momento o cuando se brinda el servicio total pero añade en un siguiente reglón lo que ocurra primero lo que ocurra primero ¿y qué es lo primero que debe ocurrir para tener derecho al drawback? el proceso productivo pues el servicio porque si no hay servicio de producción yo no soy productor exportador si no soy productor exportador no tengo derecho al drawback si yo quiero demostrar que encargue a un tercero de la producción yo necesito la factura ¿se dan cuenta? entonces anoten un mandamiento nuevo tienen que saber ustedes ¿ok? las facturas del servicio de producción por encargo tienen que ser emitidas antes del embarque antes de la fecha de embarque pero hay algo nuevo que tienen que saber ¿ok? esa fecha también tiene que ser antes de que la mercancía que van a exportar ingrese a zona primaria antes de que ingrese a un almacén en exportaciones ustedes muy bien saben cuando hacemos exportaciones de gran volumen la mercancía tiene que estar en un depósito temporal en zona primaria para dar inicio al trámite se supone que si yo entregué la mercancía a un almacén en zona primaria ya no hay ningún proceso productivo que hacer porque está listo para embarcar ya lo puse a disposición de la aduana ya no tengo nada más que hacer por lo tanto las facturas del servicio de producción por encargo tienen que ser emitidas siempre antes mucho antes que ingrese la mercancía a un almacén a zona primaria por lo tanto también es antes que se embarque porque si ustedes presentan una factura que tiene justo la fecha de cuando se iba antes que se haga el embarque pero cuando ya estaba en un almacén esa factura tampoco tiene validez otro tema a veces ocurre que tienen la factura de servicios y después que ya la recibieron pasan los días se dan cuenta que no ha sido desarrollado correctamente o que faltó señalar alguna fase del proceso productivo porque la factura debe estar debidamente detallada y se les ocurre la dichosa idea de anularlo para emitir una nueva no hagan eso ¿por qué no pueden hacer eso? porque si ya embarcaron y ya exportaron la nueva factura que emitan va a tener fecha posterior al embarque ya perdieron el drawback ¿ok? el reglamento comprobante de pago permite que las facturas se puedan rectificar mediante notas de crédito o notas de débito utilicen los mecanismos del reglamento como antes de pago y eviten anular facturas porque corren el riesgo de que cuando anulan facturas ha habido casos pierden el drawback porque la factura que reemplaza a la anterior tiene una fecha posterior al embarque ¿vieron? acuérdense las facturas tienen que ser antes de que se produjo el embarque antes de que la carga ingresa a zona primaria si ustedes anulan esa factura que estaba bien emitida porque tenía un defecto o un error en lugar de utilizar una nota de crédito nota de débito ¿no es cierto? o un documento contable que lo aclare o rectifique están anulando la operación ¿ya? luego hay algunos que en el tiempo han intentado ser más técnicos que yo yo soy muy técnico voy a hacer soy demasiado técnico es más ¿yo por qué voy a poner en la factura todo el proceso productivo si ese es mi know-how? yo no quiero que la gente se entere que encargué así que voy a poner la palabra mágica maquila por la maquila de las camisetas de la selección peruana de fútbol blanquirrojas que se han vendido bastante últimamente ¿no? claro vale la pena ¿no es cierto? entonces por la maquila de la confección de las camisetas de la selección peruana de fútbol ¿cuántas camisetas han encargado la producción? 150 mil pero resulta que esa factura no vale no tiene validez ¿y por qué no tiene validez? otra vez reglamente comprobante de pago reglamente comprobante de pago dice que si es una factura de servicios el servicio tiene que estar detallado detallado dice claramente el reglamento detallado entonces yo debo poner en la factura por el servicio de confección de camisetas ahí está esa es otra cosa ¿no es cierto? o por el remallado de las camisetas o por el estampado de las camisetas ¿no es cierto? o por colocarle el número 10 ¿no? o por colocarle mi apellido o por colocarle la cara de la foquita Farfán la oreja Flores Carrillo nuestros nuevos ídolos ¿no es cierto? claro entonces si nosotros logramos detallar el servicio en la factura esa factura es válida pero si reducen todo y quieren simplificarse la vida colocando la palabra maquila están dándole punto final a esa factura tengan mucho cuidado luego hay un reglamento del año 81 para los que se dedican al sector agroexportador ¿ya? hay un reglamento del año 81 que aún está vigente y que define lo que es agroindustria muy importante este tema ¿ya? porque se aplica casi para todos los productos de agroexportación que hoy tienen drawback ¿ya? la denominación agroindustria corresponde a la transformación primaria de productos agrarios efectuadas directamente por el propio productor o por empresas distintas al mismo ubicadas en la misma área de producción y estrechamente relacionada con dicho proceso productivo por lo tanto se considera como actividad agroindustria entre otros la limpieza selección preservación empacado de frutas y hortalizas claro miren por eso que los exportadores tienen derecho al drawback cuando hacen ¿qué cosa? limpieza selección preservación y empacado de frutas ¿eso vale para el mango? ¿si o no? para los arándanos el Perú ha sido bendecido por los dioses nuestros campos de cultivo debido a las ocho regiones altitudinales producen arándanos como hierba mala mientras que nuestro vecino país del sur que verá el mundial por televisión solo puede sacar dos cosechas de arándanos al año el Perú puede sacar hasta cinco cosechas sin remover la tierra así de fuertes somos y los arándanos son frutas de alto consumo en el sudeste asiático incluida la China y Estados Unidos ¿qué son los arándanos? ¿qué propiedad tienen? son antioxidantes muy bien empecé a tomarlos a partir de ahora ya está es eternamente joven ya está listo y en el caso de la madera ese reglamento miren ha llegado al extremo de detallar qué procesos productivos de la madera valen para el drawback y ha incluido el acerrío de la madera en rollo la madera simplemente es cuadrada en vigas o cuartones tablas, listones madera de pequeñas dimensiones parquet y otros productos similares de madera el corte plaquitas de parquet da derecho al drawback ok la fabricación de embalajes de madera tales como cajones jabas similares para el transporte de productos agrarios el secado y tratamiento de madera mediante el empleo de preservantes también ha dicho el drawback el preservante es importado ahí está veamos algunos criterios jurídicos publicados en la web de SUNAT en el portal respecto al drawback esto está publicado en la web de ahí lo van a descargar miren hay una resolución del tribunal fiscal del año 2014 que señala respecto al local de producción ok y dice hemos revisado nosotros el proceso productivo y todo el diagrama presentado por el exportador y la ficha RUP señala un local una sede pero en la solicitud de restitución se observa que los insumos han sido transportados a un determinado local de producción que no es el mismo que aparece consignado en la guía de remisión y en el contrato de arrendamiento y local de producción presentado como prueba es decir las guías de remisión dicen que el producto fue llevado al girón Sucre 575 ok pero la ficha RUP dice que el local de producción de esa empresa está ubicado en la calle Bolívar 472 vale o no vale se entiende que no por qué no porque yo debo utilizar los locales de producción consignados en la ficha RUP solo los que están en la ficha RUP entonces algunos dicen no pero si usted revisa se va a dar cuenta que efectivamente debe primar no es cierto la legalidad perdón la primacía de la sustancia es decir debe primar el hecho de que usted tiene como probar que en Simón Bolívar existe un taller con mercancías con maquinaria y yo produje ahí el bien aun cuando mi ficha RUP mi domicilio está en Sucre yo alquilé ese local sí señor pero por el principio de legalidad ese local usted tuvo que ponerlo en su ficha RUP para que pueda usarlo para que tenga validez por eso el tribunal niega este beneficio del drawback y lo declara nulo muy bien otro caso este es un caso bonito miren en el año 2017 ya que es cuando el Perú clasifica al mundial en el año 2017 ya el gerente de la empresa era Javier Francisco era el gerente Javier Francisco era el gerente de la empresa ahora es el gerente hoy 2017 ok pero en el año 2015 que es cuando esta empresa solicitó el drawback la gerente era Amy Rocío Amy Rocío era gerente en el 2015 Javier Francisco es el gerente ahora en el 2017 Amy Rocío dejó de ser gerente a inicio del 2017 porque consiguió una nueva oferta laboral en una empresa mucho más grande transnacional y bueno con las gracias y la gratitud a esta empresa dejó la empresa y su sucesor Javier Francisco se encargó este año de tomar las riendas del negocio muy bien le acaba de caer auditoría y fiscalización de SUNAT y Javier Francisco con la transparencia del caso brinda todo tipo de información libros contables declaraciones todo lo que le pide la SUNAT para revisar su declaración de jurada impuesta a la renta todo está ok pero al empezar a revisar se dan cuenta que algunas solicitudes de DROVAC tramitadas en el año 2015 cuando Amy Rocío era la gerente tienen errores es más no solo tienen errores tienen que devolver el 100% porque ese error es insalvable es acogimiento indebido no debió acogerse al DROVAC porque esas declaraciones tienen errores esas declaraciones de importación tenían certificado de origen y el sistema tampoco lo detectó así es que que devuelva todo la pregunta es la empresa como tal no tiene liquidez para pagar en este momento porque en el 2017 ha habido un proceso de reestructuración ha habido problemas ya no está exportando este año ok la salida del anterior gerente como que los afectó un poco en la parte administrativa entonces cayó la empresa no hay forma de cobrar y la administración tributaria decide iniciar la cobranza a los representantes legales en calidad de responsables solidarios pregunta ¿a cuál de los dos gerentes le cobra como responsable solidario? ¿al que le abrió la puerta hoy Javier Francisco o a quien ya no es gerente está en Miami en otra empresa Amy Rocío ¿a cuál de los dos? levanten la mano los que dicen que se le cobra a Javier Francisco los que dicen que se le cobra a Amy Rocío y los que están pensando más en el partido que en este seminario sí, dígame claro, pero ya se agotó pues no hay forma de cobrar a la persona jurídica ya no tiene liquidez así creía yo así creía yo pero el tribunal fiscal en el año 2014 con una resolución me ha cambiado el chip miren lo que ha dicho el tribunal es una resolución del tribunal fiscal dice los requisitos para acogerse al drawback deben cumplirse según su naturaleza en el momento en que se exporta la mercancía y cuando se presenta la solicitud de acogimiento a dicho régimen no cuando la administración aduanera realiza la fiscalización por lo tanto si durante la fiscalización se detecta que ha habido acogimiento indebido al régimen no cabe atribuir responsabilidad y solididad de la representante legal vigente durante la fiscalización sino aquel que participó en el trámite de la solicitud de restitución de derechos bueno ahí ya se empezará empezará a caer sobre esa deuda el manto de una resolución de cobranza dudosa para su archivo claro no mate a nadie por favor el sicariato no es bueno si si lograron ubicarla sigue siendo gerente en otras empresas le hace el exhorto y se le cobra tiene que devolver así es ya está vamos este es un caso bonito decisión de empresas que es una decisión miren la fusión es una cosa fusión es empresa A empresa B juntan una sola razón social si la A absorbe la B desaparece si o no y todo se trabaja con el RUC de la A ya está ahí ocurre lo del activo y pasivo ¿no es cierto? A asume activo y pasivo eso está bonito pero decisión ¿alguna vez han escuchado hablar de la decisión? ¿sí o han venido a escuchar de eso o no? no para eso han venido ¿ya? la decisión es una forma societaria también que no consiste en que una empresa desaparece no miren estas son dos empresas empresa A empresa B ¿ok? empresa A Melchora empresa B Rosario ¿estamos? Melchora Rosario Melchora siempre exportaba siempre pero Melchora ya está cansada está agotada muchos años exportando y le dice a Rosario Rosario te vendo una línea de mi negocio te lo vendo yo siempre voy a producir bienes siempre voy a producir estas camisetas ¿ok? y ya no voy a exportar voy a venderlo en el mercado local porque los hinchas perú no son fanáticos ellos compran todo ya viven la emoción la fiesta y cuando vayan a Rusia van a comprar más todavía así es que ya no voy a exportar te vendo todo lo que es la exportación te vendo mis máquinas mi personal mis cardex mis insumos importados mis declaraciones de exportación te vendo toda esa línea de negocio porque yo ya no voy a hacer exportaciones Rosario acepta se van a la notaría firman una minuta y le transfiere una línea del negocio por lo tanto el RUC de Melchor existe seguirá trabajando solo que no hará exportaciones y el RUC de Rosario también existe y ella empezará a exportar a partir de ahora la pregunta es si en el patrimonio que le transfirió Melchor a Rosario hay declaraciones de exportación ya regularizadas que cumplieron con todo el requisito para pedir drawback por la exportación de las camisetas peruanas de la selección porque tienen etiquetas importadas importadas desde Chile así de irónica es la vida ya Chile vendió las etiquetas fueron importadas y gracias a los chilenos pueden pedir drawback la pregunta es ¿la empresa Rosario puede pedir drawback por esas declaraciones de exportación que está recibiendo de Melchor ¿qué dicen? analice no, todo está legal Melchor es una empresa exitosa es más está en el ranking de las 10 empresas más grandes tampoco siempre ha pedido drawback a Melchor y nunca fue fiscalizada y cuando fue fiscalizada le entregaron diplomas y premios y medallas esa no es la pregunta la pregunta es ¿podrá Rosario pedir el drawback por las declaraciones de exportación que tramitó Melchor y se las acaba de vender? ¿por qué no? bien gol segundo gol porque hoy ganaremos 2 a 0 segundo gol porque no es productora pues para tener derecho al drawback tiene que ser productor exportador y Rosario no ha producido nada quien produjo fue Melchor claro es un hombre no es lo que le pasó entonces no puede pedir drawback por las declaraciones de exportación que le acaba de pasar ¿sí o no? quien tenía que haberlo pedido es Melchor pide cobre el drawback y se lo pasa a Rosario pero ya le vendió antes pues ya perdió el drawback ya está segundo caso Melchor también le transfirió junto con la línea tiene el negocio insumos importados las etiquetas las etiquetas de las camisetas se las vendió a Rosario Rosario ya tiene todo para producir sus camisetas se pone a producir las camisetas de la selección peruana de fútbol versión Rusia 2018 y llena el contenedor y exporta con las etiquetas que le transfirió Melchor ¿puede pedir drawback? puede o no puede no hay factura solo hay una minuta bien apreciados amigos dicho esto doy por terminada mi participación en este módulo vinculado a los beneficios para los exportadores les agradezco la atención prestada sobre todo su participación si alguno de ustedes quiere hacer el seguimiento de las opiniones que nosotros vertimos a través de las redes sociales en calidad de docente o de investigador en los temas de exportaciones de drawback la invitación está hecha pueden entrar a través de nuestro nombre comercial Magollarse a través del Facebook Instagram o el Twitter o el canal de YouTube y con gusto estaremos para atender todo tipo de consultas o orientarlos ¿no es cierto? desde el punto de vista académico en los temas que sean de su interés dicho esto muchas gracias y una vez más ¡Arriba Perú! gracias a ustedes